Esta es H-I-M-S, noventa y seis cinco, la emisora que te trae a Manuel Turizo. Estoy buscando una lady, como tú la quieres. This is your nice, it's Mark Anthony. Tú sabes que esto es rico. Ritmo noventa y seis. Son las ocho tres minutos, Ritmo de la mañana, Ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las diez de la mañana, recuerda que hoy es martes dos de julio. Vamos a hablar de un tema que a muchos tal vez les resulte molesto, pero una noticia, Peter Vázquez, Eduardo, Adriana, Jefferson, me llama la atención y quiero saber qué tan fácil resulta practicar este tipo de acciones en República Dominicana. Dice en segundos puntos de O que, según dicen los papeles de la acusación al general de la policía, que está junto a un coronel acusado de abusar de una menor, habría hecho abortar a este en dos ocasiones a la adolescente y por la cual está sometido a por abuso sexual, junto al coronel Ángel Peña Batista. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía del Distrito Nacional, se describe que durante la relación que mantuvo el general con la adolescente, esta quedó embarazada en dos ocasiones, en el año dos mil diecisiete y otra en el dos mil dieciocho, y que en ambas ocasiones el imputado, José Alejandro Antonio Acosta Castellano, le dijo que no podía tener el bebé y que se hiciera un aborto. Para esto último, en la última ocasión le mandó trece mil pesos y le compró la patilla Citotec. Señala el periódico Diario Libre, del cual toma la noticia nuestro amigo José Peguero, que según el relato de los hechos, el general de la policía conoció a la menor de quince años de edad en el sector Villajuana durante un programa de capacitación auspiciado por la policía. En pleno conocimiento de que la víctima era menor de edad, la llamaba para que se juntaran en un parque que se encuentra en los alrededores del hogar de esta, y sostenía relaciones sexuales en su vehículo. De igual modo, se desplazaban a un apartamento del imputado, donde también sostenían relaciones sexuales. Sobre el coronel Peña Batista, la fiscalía detalla que éste la conoció por medio del general en julio de dos mil diecisiete. Un fleicito, no es un fleicito al queche, es la vagamunda la adolescente. La niña se la partizan, la partieron. No, pero un cuero. Y aún sabiendo que la chica era menor de edad, éste también entabló una relación sentimental con la adolescente. Yo lo que quiero hablar a los que han sacado barriga del programa, y quiero que sean honestos, en esto lo saca barriga. ¿Qué tan fácil o tan difícil resulta sacarse una barriga aquí en República Dominicana? Aquí hay sitio. Yo quiero que me digan si es fácil o es difícil. Dos barrigas, back to back, un año a otro, y tan barato, trece mil pesos. ¿Qué tan fácil resulta deshacerte de un embarazo en el país? Carajo. Pregunto yo. Quiero saber, porque es que me llama la atención esto, y me he involucrado en el caso de que estamos hablando. Caramba. Sacado barriga. Yo siempre he escuchado eso aquí en el país, donde incluso en la noticia hemos visto clínicas clandestinas que se han cerrado porque hacen esa práctica. Y se han muerto gente, obviamente, haciéndose eso. Yo pensaba que eran animales. Pero entonces, hay una cuestión. Si la gente sabe dónde están todas esas clínicas, y prácticamente se hacen los abortos legalmente, pero entonces, ¿por qué hay tanto misterio en torno a eso? Obviamente yo creo que sacarse una barriga, una cuestión de esas, ya es una cuestión que cada quien debe discutirlo. Pero parece ser que es muy fácil. Hablamos con los sacabarrigas del ritmo de la mañana, es tan fácil sacar una barriga aquí en el país. Buenos días. Buenos días. Los abortadores de la mañana, dale, cuéntanos. ¿Puedo dar mi punto de vista médico, bro? Bueno, tu punto de vista médico es válido, claro que sí. Lo que pasa es que a veces esas menores, se conocen su ciclo, y oye, eso es increíble. Se conocen su ciclo menstrual y dicen, pues, se me está fallando este mes. Se hacen la prueba, se hacen la prueba, tienen el método. Todavía, vamos a decir que tienen semanas de embarazo. Y se toman el sitio y lo expulsan, porque hay un método. Cuando ya es un feto ya, que está formado, que hay corazón, que hay latido. Que tiene tres, cuatro meses. Ahí es lo complicado, porque puede traer gran frecuencia, como un sangrado profuso incontrolable, que le hiciera un ginecólogo. En un, en un, en un, no controlaría, y sería la muerte inmediata por esa pastilla. Ah, ok. Gracias, médico. Wow. A mí lo hay, él explica que no es que es tan fácil, tampoco, no es que tirase un peo y sale el muchachito. Y va a salir el niño. Al mismo, con el mismo recurso. Hay, la pastilla es Acitotex, y otra se llama Acitex. Pero que no son, no, tú no vas. Tengo entendido que esos medicamentos no son para eso. No son para, son para el, para problemas graves crónicos del estómago, pero se, eh, se estila. Pero son controlados. Son controlados, no lo venden a cualquiera. Pero, si tú tienes, si tú tienes un contacto que te puede hacer una, una, una receta, te la venden con receta. No importa. Pero no la receta de un gasto. No, 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 de un gasto, no de un ginecólogo. Exacto, tiene que ser una especie. ¿Qué receta? Por aquí venden drogas. Buen día. Oye, esa vaina. Buen día. Dale. Recuérdense que aquí es prohibido, ¿verdad? Pero hay muchos países donde no está prohibido. Y hay mucha. Sí, pero estamos hablando de República Dominicana, que es donde vivimos. Escúchame, escúchame. Bueno, hay mucha información sobre cómo usar esas pastillas de CITATEC que las promueven. Eso es bien, obviamente, que tenemos acceso. ¿Usted ha sacado barriga? ¿Usted ha sacado barriga, hermano? Tal vez. Ah, tal vez ha sacado barriga, ha sacado barriga. Y hay otra, una vez yo estaba en la clínica con el niño que estaba enfermo y llegó una muchacha y ella dijo que ella estaba embarazada, pero que estaba manchando, que ella no sabía qué le había pasado. Y la enfermera, después que le hizo una sonografía y todo, ella dijo, usted se indujo el aborto y yo, ay, qué lío, se le armó a esta hora. Ella se dio cuenta. ¿Es muy fácil sacarse un muchacho en República Dominicana? Buenos días. ¡Hola! ¡Dale! Óyeme lo que te voy a decir, es tan fácil como beberse un jugo aquí en la escena. No jótala, te cuento. La venden sin tú tener que tener respeta. Te lo digo por algo. Este, no, el doctor claro está que se puede dar cuenta, pero imagínate tú, el doctor te sigue la corriente porque no te va a poner tampoco a llevarte la contraria. No, ya después que está ahí hay que meterte mano. ¿Cómo fue, Alberto? No, 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 es Peter que te dijo algo. Repite, Peter. Que después que está ahí tienen que meterte mano o no te van a dar a morir. No, pero acuérdate que como es ilegal, se supone que el doctor tiene que recortarlo. Claro. Porque a los doctores se dan cuenta de esto. A ti también he escuchado que en maternidad y que te hacen la limpieza a sangre fría. Tengo una amiga que le hicieron, le perforaron el útero porque creyeron que ella se había hecho un aborto inducido, pero ella, te lo digo por ser sinceridad, ella no se indujo el aborto. Ahora, esto es mentira, aquí venden la pastilla. Si el farmacéutico te conoce, tú vas a comprar la pastilla y se la dan. Ahora, la CITOTEC está perdiendo fuerza. No sé qué es lo que le están haciendo, parece que le están cambiando algo. ¿Hablas desde la experiencia o desde los comentarios que te han hecho? Hace 10 años no fue lo mismo que hace 3 meses. Mi amor. El lápiz lo dice en una canción. Yo por algo te lo estoy diciendo. Y es de esto, tengo un hijo de 2 años, pero imagínate tú, hay cosas, bueno, hay cosas que pasan que uno dice mierda y nada, cada uno. ¿Cuántos abortos te has hecho tú en tu vida? ¿Perdón? ¿Cuántos te has hecho tú? Dos. Dos. ¿Con qué diferencias de tiempo entre uno y otro? No, no, no. Uno en el 2008 y el otro en el 2017. ¿Y cuál fue la razón para una y otra decisión? En el 2018 el papá salió volando, yo vivía con mis padres, no trabajaba, y mira que era el amor de mi vida, pero me abandonó, yo tomé la decisión de tenerlo, pero después se me presentaron muchos problemas y tuve que tomar la decisión. ¿Y en el 2008? En el segundo, en el segundo, en el 2017. Sí, en el 2017. El segundo fue, ¿cómo te explico?, más desesperación y una estupidez, porque al final tuve otro hijo, o sea, de la misma persona, y hasta me casé con él y todo por el estilo. Fue más una desesperación. Ah, ok. ¿Algún regrets, algo así como algún resbind en la conciencia por haber tomado ese arrepentimiento, por haber tomado esas dos decisiones? Eso te iba a explicar, mira, no todas las mujeres que abordan a un niño lo hacen porque sí, o no toman, no te dejan arrepentimiento después, claro que sí, por lo menos en mi caso sí, tuve mucho arrepentimiento, sobre todo en el segundo, porque ya estaba bien grande, pasé una... ¿Fue un legrado? ¿Perdón? ¿Fue un legrado que te hicieron? Eh, sí, pero pasé mucho trabajo, tuve que tomar botella para limpiarme, me dio fiebre en 41 porque me dejaron vestidos, entonces ya tú sabes, fue muy fuerte. Y después fue una niña cerca de mi familia y ya tú sabes, me trabajó bastante, entonces después de ahí dije que no, que aunque yo no esté trabajando, aunque esté pasando trabajo, aunque me deje el papá, y salió para todo otra vez, tengo el muchacho. Gracias mi amor, un beso, ella dice que es bastante fácil conseguir la pastilla, que ya la pastilla no es tan efectiva ahora como lo eran hace 10 años, cuenta este por aquí que son 6 pastillas, cada una cuesta 150 pesos, menos de mil pesos Alberto, antes de los tres meses, hay farmacias que la venden a las personas sin recetas, después tendrán un sagrado, tendrán limpieza y parece que te ha sacado mucha barriga. Este otro dice por aquí, este manda la dirección de donde hacen aborto por 7 mil pesos, y dice esta otra amiga que ella conoce una persona que los hace, una doctora, son bastante caros, dice ella, esta persona cobra mínimo 20 mil pesos, ella solo te da medicamentos, seguimiento en el proceso y no lo hacen embarazada de más de 12 semanas. ¿Qué tan fácil es sacar una barriga? Estamos viendo el caso de este general, el sometimiento de este general incluye la información de que este le habría sacado dos muchachos a esta carita, que no es un flyer la carita tampoco, no es una santa, ella es bien, y en el caso de, 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 habla de, de un embarazo en el 2017, un embarazo en el 2018, y parece ser que necesita la maldita pastilla anticonceptiva, ni los martitos condones. Carajo, eres muy linda, pero, eres muy linda, pero muy fértil. No, pero bruta también. Y esa fertilidad. Oh. La pilo dice en una canción, y di que señorita, y se ha sacado de este barriga. Yo, yo, yo le voy a confesarlo, es muy rico hacerlo sin condón. Es delicioso. Un señor malo. Pero recuerda que con condón, sin condón, sin condón, no solamente puede, es la ricura, la ricura dura los cinco segundos del momento de la vaina. Y guay. Pero después ahí viene, chancro, gonorrea, sífilis, sífilis, el papiloma, el papiloma, VIH, VIH, y lo más sencillo de todo. Eso, clamidia, lo más sencillo de todo eso es un embarazo, y tú supieras. Sí. Eso es lo que menos, eso es lo que menos. Es verdad. Se sana a los nueve meses. Normal, y sale llorando. Y sale llorando. Es verdad. ¿Qué tan fácil es sacarse una barriga? Aquí hablamos del ritmo de la mañana, Eduardo Santos, Adriana. Por lo visto, muy fácil. Sí, por lo que han llamado y todo, se ve que es muy fácil, patillita, cosita y eso. Pero tengo entendido, no sé si me pueden ayudar en eso, que si tú te sacas dos o tres, no te hace tan fértil, como que le bajas y no puedes salir embarazada. Sería bueno que otro doctor nos llame. Las mujeres que se someten a muchos procesos de aborto, ¿qué tanto afecta eso? La posibilidad de tener embarazos en el futuro, etc. Tú sabes que yo conozco el caso de una muchacha que se indujo el aborto, pero con una botella de todo. Ella tenía una bruja de confianza. No me pregunte qué era lo que tenía la botella. Sí, te lo juro. Y ella, señores, ella me mandó una foto cuando esas usaban lo B3. Ella me mandó una foto del feto que cayó en el inodoro. Pero, te lo juro, te lo juro, o sea, la foto la vi yo, nadie me lo contó. Y fue con una botella. Sí, antes era con raíces. Bueno, en el campo. ¿Qué lo que, qué lo que, qué lo que? Dale, saca barriga. Yo, yo sintonice ahora y oí que están hablando de lo que se saca la barriga. Y yo en una ocasión, en Clip Bar, me saqué la barriga haciendo un estripe. ¿Cómo es ese tipo de saca barriga? Yo, yo me saqué la barriga también. No, no, no. Yo también, yo también. Hablámosle qué tan fácil es hacerse un aborto aquí en el país. Porque estamos viendo que esta carajita, menor de edad, se saca dos barrigas. Parece que es sencillísimo el tema de abortar aquí en el país. Buenos días. Sí, bueno. Dale. Estamos hablando de la citotec y todo eso. De sacar barriga, ¿qué tan fácil es aquí en el país? Bueno, lo que te voy a decir es acerca de mi experiencia con la citotec. Dale, cuenta. Lo que pasa con esa pastilla es que no solamente se utiliza para lo que es aborto, porque lo que pasa es que en realidad provoca una especie de contracción en lo que es el útero. Sí. Y sirve usualmente para los, se vende tan fácil porque sirve usualmente para lo que son los quistes ováricos. También. Que ayuda a debaratar los quistes ováricos, pero también hace el efecto del aborto. Hay algún médico que nos llame y no hable de la posología, o sea, lo que está compuesto esto y para qué sirve. No le creo lo que él dice. Debo decir aquí hola respecto al tema del adolescente y el coronel, sacarse una barriga es barato, con citotec cuestan ni 500 pesos y los hace en tu casa. No. No hay que ir al médico y si se hace antes de las 12 semanas, así que es muy fácil, el costo es bajo. Hay mujeres que lo expulsan con facilidad y hay mujeres que, bueno, pues deben llevarlas a urgencia. Te cuento que yo lo viví como experiencia propia y aunque es un trago amargo, pues pasa que ahí se quedó toda la historia. Esta no terminó de completar lo que estaba diciendo. Estamos hablando, la última llamada. ¿Quieres una última llamada, Peter? Ahora estoy yo intrigado. ¿Para qué rayo es el citotec? ¿Para qué sirve? ¿Para qué que lo medican? ¿Para qué que lo recomiendan? Buenos días. Buen día. Déjame darles una experiencia. Dale. A mi novia, pues si tú estés es eficiente, es verdad que funciona, pero es con un medio atraso máximo. Tú le das dos atos más con un vaso de naranja agra bien pura. Y luego, mira, suele a las tres horas, chorro, y luego le das dos o tres botellas que limpia, nítida. Después yo decidimos tener un niño, como a los tres años, todo normal anda corriendo con siete años. Usted, doctor, me escribe por aquí. El milagro le llaman al niño, milagrito. Milagrito. Me dice por aquí un amigo, me dice que el misoprostol es controlado por la DNCD, se usa para la úlcera y no es recetado por cualquier médico, debe ser por un gastro. Exactamente. Son las ocho, veintiún minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo noventa y seis. ¿Ves lo fácil qué? Mira, es facilísimo, aquí en este país hay casi una barriga. Tanto que discuten la feminista y que no, y que despenalicen. ¿Depenalizar pa' qué?